Bueno, Perte Festival, Roger Quinta acaba de bajar del escenario con un par de problemitas técnicos, pero así todo salió tremendo. ¿Cómo lo viste? Salió tremendo. Hay cosas del vivo que pasan. Salió tremendo igual, lo pudimos llevar a cabo igual. Muy contento, la gente muy hermosa, muy eufórica. Le volvieron mucho el amor ahí, así que contento. Es mi mejor show. ¿Te sentís eso, que este fue uno de tus mejores shows? Sí, porque venimos trabajando y creciendo mucho. Vengo metiéndole mucho al canto, mucho también a moverme en el escenario y todo, y me sentí muy cómodo. Che, al principio dijiste que estabas haciendo temas más acústicos, estás probando otra lista, ¿cómo es la búsqueda a la hora de elegir los temas? No, la búsqueda es para mí siempre la misma, es como buscar, sentir cómodo en lo que estoy haciendo, y creo que estoy en un buen camino haciendo música que de verdad me gusta, disfrutándolo, así que creo que esa es la meta del camino. Vos te vas por un montón de ritmos, estás trap, de repente tenés vacaciones súper melosas, románticas, ¿qué es lo que más te gusta cantar arriba del escenario? ¿Dónde decís, uy, esta es la mía? Y además de mí, ponele, que la gente se vuelve loca, que asaltan, que agitan, esa me encanta, pero también disfruto mucho cantar baladas, canciones más internas, más propias, que bueno, que también es otro sentimiento. Che, es loquísimo lo que está pasando en Argentina con la escena musical, exportamos tremendos talentos para el mundo, y vos sos uno de ellos porque hace poquito, si no me equivoco, ayer hubo una foto tuya en Times Square por ahí, por Nueva York, ¿cómo estás viviendo eso? Bien, imagínate, muy loco, yo me fui de viaje a acompañar a mi novia que estuvo ahí en Carolina, en el, ¿cómo se llama? La Fashion Week, y la acompañé a estar con ella ahí, también caminando y verme ahí en la pantalla del Times Square, es una locura. Re loco, ¿no? Es increíble, boludo, inesperado. ¿Soñaste alguna vez eso? Nunca lo soñé, pero ahora que está pasando es como, uff, loco, llegué disfrutando y apuntando siempre más. ¿Y ella también lo vio, lo vieron juntos o estaba su solo en su momento? Eh, lo vieron, lo vimos juntos, mamá, les. Tremendo. Sí, sí, flayamos. ¿Una colaboración que te falta, nacional e internacional, donde vos flayees? Y Argentina con el Pablo, que tenemos eso pendiente ahí, que cuando lo saquemos vamos a romper. A partir de ahora, ¿qué se viene? A partir de ahora se viene el último apretado en el acelerador, ahora que es fin de año, se vienen muchas canciones que venimos planeando hace mucho tiempo, que son bombas de verdad, así que la gente tiene que estar rey y pilla ahí.